Dani Jativá de 25 años de edad y Juan Miguel Castillo de 26 años, procedentes de Ibarra y Loja respectivamente, fueron consagrados como sacerdotes del Señor. La ceremonia de ordenación sacerdotal tuvo lugar el sábado 21 en el ambiente del milagro de la dolorosa del colegio. Padres de los ordenandos, familiares, amigos, invitados especiales y fieles en general, seguían con emoción cada uno de los instantes de la Santa Misa presidida por Monseñor Walter Maggi. Los miramos a ustedes y reconocemos que toda nuestra vida y la historia de cada hombre, de cada mujer, consiste toda en la iniciativa de Dios. Es el quien sostiene y acompaña esta vocación. No hemos sido nosotros amar a Dios, sino que es Él que nos ha amado a nosotros. Siempre un amor nos precede y nos acompaña. Ante esto cabe solo la respuesta generosa del hombre. Esto se lo descubre con sencillez y claridad en la paciencia del tiempo y en la fidelidad a la vida eclesial, a la comunidad de la iglesia en la que el Señor nos ha alcanzado y persuadido. Precisando además que el otro aspecto destacable será el compromiso de buscarlo durante toda la existencia sacerdotal. El segundo aspecto decisivo del evangelio del buen pastor, que el obispo hoy quiere señalar, tendrán, queridos amigos, que descubrirlo ustedes. Puso énfasis que llegar a este momento no constituye una graduación. No, no se gradúan sacerdotes. No asumen el ejercicio de una función administrativa. Absolutamente no. Hoy entran más bien en la aventura de una continua y progresiva identificación entre su persona y la misión que hoy reciben. Al igual que Cristo, están compenetrados también en la única voluntad del Padre. Jesús los introduce de manera sacramentalmente objetiva en su misma experiencia de autoescoliación, cuyo otro nombre es obediencia. Obediencia. Inmediatamente la oración consecratoria de ordenación sacerdotal. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad impresbiteral. Renueve en sus corazones el espíritu de santidad. Luego fueron revestidos con los ornamentos para la celebración de los misterios de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Me siento muy emocionada, tan contenta, dándole gracias, tan infinitas gracias a mi Diosito, porque mi hijito se hizo un sacerdote. Pensar que es el inicio, es el inicio de una gran misión, porque uno piensa que es como llegar a una meta, pero es el comienzo de este nuevo camino junto al Señor y para servir a su iglesia y a Él. Me siento muy grato también con la Virgen del Cisne, porque yo soy un lojano, y entonces para mí la Virgen del Cisne ha sido también como protectora. Desde muy pequeñito, a veces yo cansada, le decía, no, reza el rosario. Dice, mami, no, reza el rosario, ¿por qué no nos haces rezar el rosario? Primeramente le agradezco a Él por haberle escogido a mi hijo. ¿Qué decir a los jóvenes? A los jóvenes les digo que no tengan miedo, no tengan miedo a decirle sí al Señor, a acercarse más a Él, a conocerlo más, a encontrarse de manera más personal con Él, y así descubrir también la vocación. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un joven, seguirle a Cristo, así como el discípulo Juan. Con cámaras de Galovinuesa, Germánico Guamán Prisma, Informativo.